Hola mis queridos seguidores, bienvenidos a otro video, hoy es viernes Hoy es friday Ay, que gringa la gomis Amigos, estoy en Long Beach Chiquis, estoy bien contenta Chiquis Ay, estoy muy contenta el día de hoy porque vine a la ciudad natal de mi querida Jenny Rivera Vengo a conocer donde están sus aposentos Y será verdad que se va a presentar en el concierto de Bad Bunny, yo quiero saber O sea, si es así Para comprar ese boleto, porque la verdad están muy caros los de Bad Bunny Pero si va Jenny Rivera, me cae que si lo compro Amigos, vamos al Panteón Tengo muchas ganas de ir al Panteón, tengo ganas también de ir a su tienda Voy a ir a comprar ropa de Jenny Rivera Yo me acuerdo que sacó una paleta, la cual yo perdí en mi viaje en París Y me dolió La paleta decía ovarios, decía mariposa, decía barrio Tenía diferentes nombres de todas sus canciones Y pues esa paleta la perdí Tengo la fe y la esperanza de que aquí la vendan y entonces compre su make up también Entonces acompáñenme a este video que va a estar muy divertido Va a ser muy icónico Y vamos a rezarle a nuestra Jenny Rivera Acompáñenme porque hoy hacemos el vlog desde Long Beach Mariposas del barrio Jenny, me posees, hoy me posees, por favor Acompáñenme, hoy es viernes, que comience el video Ok, como ya vieron estamos entrando al Panteón Está como que bueno, al aire libre Están las tumbas Yo no soy muy fan la verdad de venir a los Panteones y esas cosas Pero bueno, es Jenny O sea, era como ilógico que no me quitara la espinita Y de verdad realmente quiero venir así No sé, siento que me de emoción y siento que voy a llorar Porque realmente soy fan Y saben que soy fan porque mi abuelita cuando se pone a hacer su quehacer Ponía las canciones de Jenny Rivera Amigas, voy a bajar aquí un poquito la cámara Porque voy a ir a comprarle unas flores para dejárselas ahí en su tumba Amig, acabo de comprarle sus flores a Jenny Se las voy a llevar Estoy emocionada Porque realmente vengo a visitarla Con mucha emoción, con mucha alegría Con muchos sentimientos Ya se las voy a llevar Vengan, acompáñenme para que la conozcan Ay, está hermosa Ay, está preciosa Miren, ahí tienen sus mariposas ¿Ya vieron? Ay, qué bello Le traje sus flores blancas Porque a ella le gustaban las flores blancas Entonces las voy a dejar aquí Voy a dejarle unas flores Pero voy a hacer una pequeña oración Y pues nada, le voy a agradecer Porque nos ha traído mucha alegría con su música Y yo creo que gracias a que la seguimos escuchando Sigue viva en nuestros corazones Y si ustedes, alguno de ustedes Pues no tienen la posibilidad económica Ni los papeles todavía Para venir a visitar este video Lo hago con todo mi amor Y todo mi respeto Para que conozcan El aposento donde ella está descansando Y pues nada Solamente compartirles un poquito De la emoción De todos los que somos fans De su música Y del gran ser humano que era Que paz descanse mi Jenny Bueno, yo tengo una gorra Que yo mandé a hacer por unas fotos Que me hice como ella Y esta era la gorra que traía En la fotografía No la que ella tenía Sino la gorra que se mandó a hacer De I love haters Creo que estamos muy claras Ella estaba muy clara Como yo lo estoy Que la gente que es más fan Son de ellos Porque ellos son los que saben Más información de nosotros Que cualquier otro fan Pero bueno, aquí les voy a dejar La foto que yo me tomé Y la foto de ella Bueno Vámonos Porque todavía tenemos que ir Al shopping A su tienda Vamos a consumir Todo lo que se pueda consumir De Jenny Rivera Vámonos Amigos Mis amigos Están viendo mi TikTok Si no estás actualizado Veme a seguir a TikTok Ahorita vamos directito A la tienda Llegamos Si ustedes vienen a visitar Donde está descansando Estamos a media hora A la tienda La tienda está ubicada En no sé dónde Pero ustedes Pónganle ahí Tienda de Jenny Rivera Y a lo mejor Y les sale Nosotros vamos con el wey Y llegamos en media hora La tienda La cierran a las 5 Llegamos ahí A las 4 y media Entonces Ahí vamos directito Para la tienda Y bueno amigas Vénganse con anticipación Porque El tráfico Si está bueno Miren Ahorita vamos en camino Y vean lo que nos marca 20 minutos Amigos Estamos llegando aquí A la mano ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Te amo! Ya llegué ¡Ay! ¡Me quiero tomar una foto! ¡No mames! ¡Qué me hizo! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Morros Ya llegué Y quiero comprar todo Estoy Les voy a mostrar Toda la tienda ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Ustedes creían que se acabó el video? ¡Claro que no! Ahora nos cambiamos de set. Ya estoy en otro lugar porque quería grabarles este gran video, que es el unboxing de todo lo que compré en la tienda de Jamie Rivera. Vean, primero les voy a mostrar esta, que me encantó, que dice I love Jamie porque fue del reality que ella estaba haciendo. ¿Saben cuánto me gasté? ¿Dónde está el ticket? No puedes encontrarlo. Papel. Me gasté 378 dólares con 50 centavos. Para los que piensan que no compré mucho, le compré harto a sus hijos. Pues sí, güerrito, que es normal con tus hijos. Sus hijos se me quedan. ¡Listo! Les voy a mostrar todo lo que compré. Ya saqué todo para rápido mostrárselo. Compré esta t-shirt súper grande porque no había más tallas. Pero bueno, me gusta porque me puede quedar como piñamita, como vestidito. Vean nada más. Reina y diva, sólo una. Compré esta también, que me encantó que es nada más que dice IJR. La compré en negro y la compré en rojo. Ya no había la misma talla. Esta la compré large y esta la compré small. Y ya, pues uno anda acá y hablas así medio pocha. También compré esta que dice la jefa. ¿Cuántos t-shirts compré? Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Culpable o inocente. Vean qué bonita está esta. Seis. Esta me encantó. ¡Qué alboroto traen conmigo! ¿Cuántos llevo? ¿Siete? Ocho. La reina, la diva. Ya nada más que bonita. Esta me encantó. La chocalosa. Nueve. ¿Sí, no? No. Y diez. Vean esta qué precios está. Si por pendeja me caigo, por chingona me levanto. Jenny Rivera. Compré también esta paleta de Bibela. Que yo perdí una paleta. Ya les dije que perdí una. Esta no es. Pero bueno, vamos a ver cómo se llama. ¡Eh! Órale. Besos. Atrevida. La gran señora. Inolvidable. Tequilera. Chacalosa. Queen. Sexy. Está chida. Está chida la paleta. Está bonita. Está bonita. Se ve cool. Esta perra. ¿No se ve borroso? Este creo que es un iluminador. Déjenme ver. ¡Qué bonita está la caja! Ya vieron. Me buscan por chacas. Es un iluminador. Y estas son unas pestañas. ¡Ah! ¡Qué perra! Son las que traía. No sé. También compré la gorra. Y este lo quería abrir con un... Huele. Quiero ver qué tal huele. El perfume se llama El. Los que saben o no saben la historia de este perfume es que se lo hizo a su pelón. El pelón. El pelón se lo hizo a él. Por eso se llama El. Si me equivoco en la historia háganmelo saber en los comentarios. Pero según yo sé eso. Algún día yo voy a hacer el perfume. Ella. ¡Ay qué bonito! El palchen herrera. Vamos a ver qué tal huele. Ay, es para él. Si no es para mí, es para él. Ay, qué rico lea su bato. ¿Le olía bien el pelón, eh? ¿Le olía bien el pelón, eh? Si les gustó, ya saben qué hacer. Nos vemos en el próximo video y espero lo hayan disfrutado. ¡Inolvidable! Así me dicen mis ex amores. ¡Bye! Música